Muy buenas amiguitos de YouTube, Akris7890 con un nuevo gameplay de Minecraft Y ya llevaba mucho 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 tiempo sin grabar, sin subir nada No es que no quisiera, al contrario tenía muchísimas ganas de subir esto, de subir otro, de grabar esto, de editarle aquello Pero nada es que por cuestiones personales nada de que preocuparse No podía, no pude ni todo eso, pero aunque de hecho el sábado pasado, hoy es este jueves 31 El sábado anterior a este día, queríamos hacer podcast mañana y noche Y como invés, te voy a tratar de no usar más palabras porque me da que se ven tonto Por tonto, se me olvidó decir a mis amigos de nuevo que se iba a hacer podcast este sábado Total, perdón, disculpenme por favor Y bueno pues esta, en mi Facebook y Twitter había puesto hace bastantito tiempo Que la última vez que grabé Minecraft, había un error cuando llevaban los 15 y algo minutos El programa que yo utilizo para grabar, como que falló o algo así y se perdió el video Fue en la versión 1.5.2 de Minecraft Ahorita estoy en esta versión que es la 1.7.2 Que es una más o menos actualizada ya, no tan actualizada pero es más reciente Tengo 33 mods activos que están, algunos muy muy buenos Por ejemplo, déjenme contigo Está Witchery que es de brujería XP Storage Jets, es para guardar experiencia Bain Vinyl, no tengo ni idea de que es Voxel Map, es un mapa bien, bien genial Me encantó el mapa, la verdad The Twilight Forest, este está increíble La verdad está increíble Team Fortress Sentries Mitrit Mob, Five Meteors, Comps Alive Radix Core, Lots of Food, Leaven Up Inventory Tweaks Invis Core, The Fanlanders Elemental Power, Elemental Creepers Este Mocritus, Boobres, o como se pronuncie Backpack, Trecapitator, Extended World Witch Bastantitos Vamos a crear un nuevo mapa Le vamos a poner Youtube Más opciones, como soy tramposo Ya me conocen Bonus Chiss también Gran nuevo juego Y bueno pues El mod de Leaven Up Está genial porque Literalmente es como si fuera un RPG Soy hombre Nombre Esto también Esperamos a que cargue tantito No mucho Estamos a ver Dificultad Hay unos senders Opciones Dificultad normal Todo bien Todo bien Estoy usando Miren unas ¿Será una villa? ¿Una solo casas? Ahorita checo Voy a tener que tomar Todo esto Voy a tener que tener cuidado Porque ahí nos llamamos Looters o algo así Que me quitan las espadas Y su madre Bueno Total Perdón Ok Ese es un Titán O un coloso Golem No le pueden hacer daño En el agua De hecho Ellos hacen mucho daño En el agua Pero que si quiere atacarme Tendría que entrar Y eso lo va a matar Ay Dijo de tu pinche madre Perdóneme Ese insulto FALANDER Este que onda Mystic Ender Minion Ay Santo Dios ¿Por qué? Vamos a la casa de allá Y como les comentaba Y Entonces anda Voy a ponerme el pico Para defenderme Si es que hay alguien adentro Hay una bruja Mejor no Ya llevaba tiempo Sin grabar eso Bueno Espero que Esta es una prueba No se si hace una nueva serie De esto Ustedes me van a decir Que tal el rendimiento La imagen Me van a decir Oye Grimm Si se ve bien Oye Grimm No se ve tan laggeado Como en el otro Estoy usando un texture pack De 16x16 Pero por el simple hecho De que este es más como ¿Cómo se dice? Sencillo En el sentido de que Me gusta más Como se ve Porque ya he probado Otros texture packs Pero no me Terminan convenciendo Del todo A ver Si estos dan Estas ovejas Dan comida Tienen cosas muy buenas Porque No quiero Quedarme sin comer Y Aparte necesito Hacer unas camas ¿Dónde están las demás ovejas? Allá hay otra Necesito ya solo otra lana Y pues ya me puedo hacer Mi cama Pues bueno En lo del texture pack Si llega a ser muy incómodo Para ustedes Me pueden decir Grimm El texture pack Si no ofende Está horrible Libre o no sé qué Y voy a ver Y voy a ver Que a lo mejor Pongo el normal El texture pack normal Porque como les digo No encuentro ningún texture pack Al menos Un poquito más No sé cómo decirlo Más complejo Que me guste Estamos de acuerdo Pero si llego Si llego a encontrar uno Si llego Lo voy a poner Si llego De lo contrario Pues O me quedo con este O no subo nada O sea no pongo nada Bueno Si es que llego Hacer serie de estos Si no Claro que no Aquí está lleno de vacas Esto es como un Esto es genial También hay topos Perdóname vaquita Perdóname Tengo que encontrar Una mina Para sacar madera Una mina Para sacar Una mina de madera A lo que quiero llegar Es que necesito Una mina Para sacar piedra Y mejores materiales Todo eso No sé si me doy a entender Ah mierda Voy a tener que Comerme una de estas crudas Maldición Casi no Satisfacen nada Crudas Bueno Aquí hay vacas Y muchas ovejas No hay que preocuparnos De lo que me tengo que preocupar Ahora es De la madera Porque se voy a necesitar Bastante para Hacerme una casa Obviamente Para poder vivir en ella No No se puede vivir Bueno si se puede Pero Yo Yo no llego A ese nivel De hardcore Ok Y bueno Voy a sacar Tantema No quiero reforestar El bosque Porque luego Tengo que plantar Y me da mucha flojera No es que sea Huevo Flojo Total Algo que me dio mucha risa Es que Aquí las hormigas Se llevan Literalmente Es que estaba haciendo Un mapa En creativo De una ciudad Y la onda No sé mucho No sé mucho De construir Los que me conocen Saben que mis construcciones Apestan Y eso Pero total Estaba haciendo un mapa Y justamente Maté un Bueno no maté yo Un aldeano Mató un zombie Si van a decir Como un aldeano Pues me fiel A los del Comsalite Obviamente Mató un zombie Y dejó ahí Su carne podria Y en eso Llegó una hormiga Y se lo comenzó a llevar Y me causó Bastante gracia Bueno a mi En lo personal Me causó gracia Esto dará El tipo de comida Que pasa si le doy Antorchazos Que bonita flor Y pues Déjame checar Cuanto tiempo llevo 9 minutos Sin haber Llevado Gran progreso Es triste Si Muy triste Aquí tengo Las de ganar Hay un Laguecito Y aquí Más allá Y allá Hay todo un mar abierto Donde puedo ir a pescar Tengo madera Del polmayor Están estas vacas Creo que ya Divisé carbón Vamos a ver Si Aquí Las tengo de ganar Y bueno Justamente Estaba Estaba No sé Pues ¿Qué les puedo contar Mientras hago esto? Pues no Pues más que nada Pues si es que me disculpen Por no haber subido videos Pero a los pocos Que los ven Claramente ¿No? Yo no tengo tantas visitas Como quisiera Pero Se agradece De igual manera Ahora Lo del podcast A ver si A ver si Tengo un tiempo De decir Es que no sé Cómo fue Que lo dejé pasar Pues Cosas personales Ya les dije Pero a ver Qué tal Ya tengo Bastante carbón Sí 18 De carbón Mejor voy a sacar Un poco más de piedra Para obviamente El horno Listo Y también Para herramientas Eso Porque obviamente Las de piedra Son mejores Que las de madera Y rápido Hacerlo Antes de que anochesca Y Y aparezcan Más criaturas Como el Golem Ese que sí Vieron ¿No? Que me está persiguiendo Y Total Total Más Y más Y más Y más Sí voy a necesitar Bastantita No quiero quedarme Sin recursos En mitad De la nada Aunque Como les digo Spawneé Una zona Bastante Buena Bastante Bastante Buena Voy a gastarme Pico En este El pico La hacha Que es ese Y bueno Aquí en este campo Medio abierto Creo que puedo hacer Mi casa Como esta madera Aquí Y De momento Va a ser una casa Muy muy Siempre Muy sencilla Solo para Refugiarme Además No sé si Vaya a usar Este mapa Para algo Ya sea Para continuar Haciendo No me lo puedo creer Donde No quería Ok Aquí sí Ahí también Voy a tratar Quitar esto Que bonita Mi casa Solo provisional Recuerden que yo soy Un noob Y los noobseres Respetan Bueno Se debería Pero ya ve como son Madras personas Un tuchito bonito Un tuchito bonito Bueno No tan bonito Solo esto Solo esto Vamos ya Ya casi Ya casi Ahora voy a tomar Unas dos de estas Y dos de estos Para obviamente Para iluminarme Como hacen ruidos Estos animales Y ok Mi mesa de crafteo Donde está Ok Ya Doy Voy a hacerme El horno El hornito El micro hornito ¿Se acuerdan De esas cosas Ustedes No Total Eran Juguetes de antes Machistas Y toda la onda Pero bueno No voy a hablar De esos temas Porque A nadie le concienden En mi canal Necesito una puerta Porque luego Pues van a entrar Con una facilidad Y me van a Matar No A lo mejor No el gole Bien Ya no Quítate Es mi casa Ok Necesito Una cama Rápido ¿Quién construye Las camas En minecraft? Bueno Creo que yo Aquí Y listo Supervivencia En la primera noche A ver Un lugar Ahí Ahí está Bien Miren que bonito Bueno Quitando esto De ahí Pero de aquí Se ve bonita La cama ¿No? Y ¿Cuánto tiempo llevamos? 14 minutos Suficiente Espero que los hayan disfrutado Les haya gustado Yo soy Green Y pues nada Una disculpa Ahí por favor Por favor Comentenme Y díganme Se ve bien Se ve mal Le falta esto No va lagueado Va lagueado Todo esa onda Muchas gracias Por haber visto el video Y pues nos vemos Hasta la próxima Cuídense Chao 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 Gracias.